¿Hace cuánto que no dices o escuchas la frase no puedo porque tengo que estudiar? Yo lo decía muchísimo cuando cursaba la preparatoria y universidad cada vez que mis amigos me invitaban a salir. Y es que nos hemos pasado la vida creyendo que estudiar es sinónimo de aprender y no es así. Para ello principalmente tenemos que aceptar y ser conscientes que son dos cosas muy diferentes. Estudiar significa adquirir un nuevo conocimiento. Para ello se requiere utilizar la memoria a corto plazo y lo que hacemos generalmente para probar un examen, pasar una prueba, entregar algún test, etc. En cambio el concepto de aprender tiene una profundidad increíble que para ello usamos otras herramientas a diferencia de estudiar. Aquí no solo adquirimos conocimientos sino también habilidades. Por lo general el aprendizaje se logra inconscientemente. Fue justo así como aprendimos a caminar, andar en bicicleta, hablar nuestro idioma nativo o incluso otro. Donde queda perfecta la frase que he escuchado en toda mi vida, lo que bien se aprende nunca se olvida. No importa cuánto tiempo ha pasado desde que no te subes a una bicicleta, si hoy te vuelves a subir no vas a necesitar rueditas traseras para no caerte. Yo soy Karen Ramírez, nos vemos en el próximo video.